hola gracias bienvenido a un nuevo vídeo más para el canal cabeza de melón en el día de hoy vengo a traerte la mejor información que todos hemos estado esperando y que lo vistes por este canal anteriormente y no le prestaste esa atención y se hizo realidad porque lo que yo digo siempre es cierto y se cumple cabezas de melones por lo que si no vaya eso explica muchas cosas no lo saben tras ya salió como lo de los fragmentos para el cubo crash no es mentira ya está aquí en el juego pero todavía no está activo pero yo tengo como la teoría de cómo va a ser de lado de ser los fragmentos y antes de muestrarte las fotos no olvides suscribirte activar la campanita que es muy importante y muy importante que la tengas activa porque eso te va a ayudar a participar en el sorteo de una tarjeta google con muchos diamantes cabeza de melón así que qué estás esperando para seguirme es hacer esos simples pasos y si me quieres seguir en instagram aquí te va a aparecer cabeza de melón ahora sin nada más vamos a lo que vamos clase como le venía diciendo ya salió lo de los fragmentos y como ven aquí estamos crear son para obtener un cubo son 100 fragmentos ahora como lo vamos a hacer yo tengo dos posibilidades como les va a salir a caer en la foto y co que es en los pases élites que cada pase élite te van a dar 50 fragmentos por hacer misiones claro haces todo es como hacer todo en el pase élite este hockey que va a salir ahora que también yo subí ese vídeo si quieres ver cómo es allá en mi canal está crack y ahí sale que en ese pase élite van a salir los fragmentos o sea porque no creo que garen no nos vaya a poner tan fácil de nosotros ganarnos haciendo una misión los fragmentos porque como ven aquí no hay un tope y si lo hay está muy lejos lo podemos cambiar 999 veces o sea es mucho entonces no creo que sea tan fácil conseguir el juego mágico pero ese como eso eso yo digo que es posible que venga en el pase élite que también ya en ese pase élite si ves el vídeo del pase élite que en mi canal esta vez ves ahí aparece en los fragmentos y aparecen 50 fragmentos en ese pase élite entonces en la medida que vayamos conjuntando los pasos élite lo van a dar 50 o puede ser 10 o 20 y así vamos a poder obtener obtener el coco no me carga porque todavía no sea nuevo no está todavía vigente el pase élite nuevo que va a salir así que por eso todavía no está pero aquí está aquí dice en los detalles mejora del cubo mágico recoleta 100 fragmentos del cubo mágico que podrás intercambiar o perdón transformar por un cubo mágico que esperas sale del 20 del 2019 al 11 del 2 o sea ya poco muy poco muy pronto va a salir esta pequeña información para que tú puedas ganarte uno de esos de formar un cubo también está esta promo de los personajes así que pendiente cabezas de melones que es el 2 podemos cambiar uno de estos personajes y empieza el mismo día que comienza el cubo mágico así es que creas que estás esperando y esa es la información que le tengo y que ya yo te la saqué hace rato y que nadie me creyó y que por fin se hizo realidad cadena nos va a implementar un cubo mágico porque en el lucro ya es muy difícil sacarlo así que estás esperando si te gustó esta información crash no olvides suscribirte y activar la campanita y si te regusto coméntame y déjame un like que yo lo vea atrás así que espero y nos vemos en un próximo video crash bye bye